Cualquier idiota puede construir un puente que se sostenga, pero se necesita un ingeniero para construir un puente que a duras penas se sostenga, dijo alguien que dejó esta idea pero no su nombre. Eso y más han estado haciendo los ingenieros desde hace siglos, desarrollando algo más que una vía, pues, como dice el ingeniero civil Gopal Mishra, fundador del sitio web de Constructor, un puente no es una construcción sino un concepto. Se refiere, explica, al concepto de cruzar sobre grandes extensiones de tierra o enormes masas de agua, y de conectar dos puntos lejanos, eventualmente reduciendo la distancia entre ellos.